No sé lo que me pasa No entiendo cuál fue mi error Si tú eras todo para mí Te entregué todo a mi corazón Te fuiste sin compasión Yo no sé dónde quedó el amor Que decidí asentir por mí Muchas veces me dije así Que una rosa yo te regalé En el día que yo te conocí Mi corazón suspiró por ti Que una lágrima derrame así Tantas veces es el amor Yo era el único que te hace sentir Te lo repito y te lo digo así Tú eres todo siempre para mí ¡Gracias! 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 Te fuiste sin compasión Yo no sé! Yo no sé dónde quedó el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!